Resumen de noticias. Sala Constitucional de la Paz negó la anulación de la personería jurídica del movimiento al socialismo que sigue en carrera electoral. Cívicos del país piden respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre. Condenan al MAS por el anuncio de movilizaciones por un supuesto fraude. Exigen a los colegios particulares cumplir con las disposiciones de entrega de libretas. Padres de familia denuncian que colegios exigen primero el pago de pensiones. Aguardan informe oficial de las alcaldías. El cono sur del departamento de Cochabamba empieza a sentir los efectos de la sequía. Piden que no hayan ciudadanos ni de primera ni de segunda. Personas con discapacidad protestaron en plena plaza principal. Fueron interceptados en la avenida Roma y Nataniel Aguirre. La policía de la EPI Coñacoña aprendió a tres personas que tenían sobres que contenían. Adiós.